Ya no tienes excusa, llegó el acuerdo final, dice que pa' vivir en paz Que pa' que el pueblo va a perdonar esta duda, la guerra Se cantó de las balas y ahora construimos paz Que pa' que el pueblo va a perdonar, ahora muerto no hay que llorar Dice que por otro mal no llorar, no Pero si le prestan atención, lo vamos a lograr Unidos del acuerdo de paz, pero no dejo el buzón Será porque el conflicto no está, estamos construyendo la paz Pero hicimos todo esto por mi patria, ahora soy un reincorporado Y dejamos atrás las armas, pa' venirnos a reconciliar Pero si le prestan atención, lo vamos a lograr Unidos del acuerdo de paz, pero no dejo el buzón Será porque el conflicto no está, estamos construyendo la paz Seguimos en la lucha profunda, de un pueblo que ya no acepta burlar Otro chopa la paz, pa' que el recuerdo no lo atormente Ya no le copia nada, el gobierno ya no vale nada Se fue pa' la zona y solo quiere fracasar Y todo este sueño se piensa tumbar Pero aquí estamos nosotros, y el amor pa' la paz Solo los hombres le suman Pero si le prestan atención, lo vamos a lograr Unidos del acuerdo de paz, pero no dejo el buzón Será porque el conflicto no está, estamos construyendo la paz El proyecto Creciendo en Comunidad Construimos para la Vida Es una iniciativa que nace en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Jaime Pardo Leal Que busca contrarrestar diferentes problemáticas sociales Que se ven en medio de los hogares La población beneficiaria son todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de esta comunidad Por medio de la danza y la música Juntos, Construyendo Futuro y UNICEF Lo que buscan es de una u otra forma Brindar herramientas que ayuden a contrarrestar todas y cada una de estas problemáticas Señorita Jerry, ¿para usted qué es la paz? Yo quiero que la paz esté en cada rincón de mi país Sin distinción de raza ¿Y cómo lo sueñas? Yo sueño que florezca la paz en mi territorio, llena de alegría y armonía Zenaida, ¿cómo te ha parecido este proceso de formación? Que mantiene, uno mantiene ahí con el profe en las actividades, mantiene, uno se distrae las cosas, no mantiene por allá en conflictos, por allá armados, digamos así, sí Y pues nos divertimos con nuestros hijos Jerry, ¿cómo la danza y la música los ayudan a construir paz y reconciliación con sus territorios? Pues, porque somos hijos de la paz y de la esperanza y nos ayudan a reconstruir con las otras personas Mi nombre es Simona Rojas Benavides, soy habitante de la comunidad Jaime Pardo Leal en la vereda Las Colinas del municipio de San José del Guaviare Frente a los procesos artísticos, culturales que se vienen desarrollando en esta comunidad Pues vale la pena decir que son bien importantes Porque son como ese corazón que nace desde el arte Como que nace desde la expresión corporal Para construir paz, para construir territorio Para materializar lo que significa la reconciliación entre los pueblos Que si considero un poco importante que los chicos y las chicas estén involucrados en ello Claro que sí, porque son quienes más adelante van a llevar a cuestas también El desarrollo de este territorio y que mejor que empezar a construirlo desde estas manifestaciones artísticas Y pues frente al tema de viabilidad Me parece que es clave que se busquen alternativas de financiación y de sostenibilidad para estas iniciativas Porque muchas veces los procesos vienen andando con excelentes resultados Pero por falta de presupuesto se corta y no solamente se corta el proceso artístico Sino también los avances y los desarrollos culturales Que es clave buscar estrategias para que sigan perviviendo y sigan avanzando Incrementarlos y contagiando a más chicos y chicas Pues a lo largo del transcurso no solamente del programa Sino de la intervención artística y de las transformaciones que se están haciendo en el territorio Muy buenas tardes, mi nombre es Leider, soy el presidente de la Junta del Espacio Territorial Comunidad en proceso de reincorporación Efectivamente sí conozco el proceso Es un proceso que se ha venido desarrollando con niños, niñas, jóvenes, adolescentes Y pues con el apoyo de las diferentes organizaciones ¿Qué podemos decir de este proceso? Pues un proceso finalmente que nos deja una buena enseñanza Para nuestros jóvenes, jovencitas, los niños, las niñas Que sí es importante Y que pueda ser un escenario finalmente para construir paz Efectivamente Porque es aquí donde finalmente los niños Donde ellos encuentran un espacio diferente Al de estar en la casa Cumpliendo con actividades de pronto de tareas De una cosa, de otra Estar digamos bajo la situación del padre o la madre Es allí en el espacio donde encuentran finalmente Un ambiente diferente Donde articulan con los demás niños, las demás niñas Y algo importante finalmente es porque Donde están aprendiendo pues cultura Donde están teniendo otros aprendizajes diferentes Quizás a los que se enseñan en las escuelas normalmente Y que finalmente lo que se busca con estos espacios Es pues que los niños tengan una mentalidad diferente Una visión cultural Tengan un contexto diferente por ejemplo de ver las cosas Muy chévere, quiero que se repita toda esa información Y que vuelva a repetirse y todo lo que nos enseñan muy chévere ¿Quieres que estas actividades sean sostenibles en el territorio? Sí, claro, porque los niños también necesitan También necesitan su diversión, necesitan aprender Y también otros nos ocupamos también cuando estamos en tiempo libre También ¿Cómo te ha parecido ese proceso de formación? Me ha parecido chévere Me ha parecido bien porque aprendió muchas cosas que no sabía antes Como hacer amigos, aprender a bailar Y querernos juntos y también construir paz Para acá, para acá Vénganse Pero bailando, disfrutando Como si estuvieran Aquí conmigo Eso, muéstrenme Muéstrenme Las imágenes Pero bailen ¿No es el de bailar? No La paz Seguimos en la lucha profunda De un pueblo que ya no acepta burlas Otro chó pa' la paz Pa' que el recuerdo no lo atormente Ya no le copia nada El gobierno ya no va de nada Se fue pa' la zona y solo quiere fracasar Y todo este sueño se empieza a tumbar No habla de paz Si casi te das la nación ¡Sonríen! Y en los paz Que el pueblo va a perdonar Ahora con eso no hay que llorar Dice que por algo van no llorar ¡Paz! Pero si le prestas la atención Nosotros venimos a darle su respuesta de reza Voy a asumir el reto del compañero Jorma ¡Yle! ¡Yle! ¡Mueve que mueve! ¡Vamos a mover! ¡Yle! La parte del cuerpo ¡Qu excusez el reto! ¡Mueve el reto! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la rodilla! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Tídate al suelo! ¡Tígete al suelo y levántate! ¡Levántate! ¡Bringale! A la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda Y arriba y abajo, y arriba y abajo Sacúdete, sacúdete, grígalo Bueno, hemos terminado el primer reto Vamos por el segundo reto Como una rosa temprana que de sol de la mañana Se ven aromas de amor Abre en letalos de llamas, milicias, bolidarianas Que siempre en libertad Son gente de allá y machete Gente que en tuca y le mete con toda la insurrección En la derecha, a tener una rosa temprana que de sol de la gente Si te ha gustado el 간ponente Agradecimiento a todos los que sepanepen Que siempre en tuca y le mete con toda la insurrección Gracias por ver el video.